Zaragoza es uno de los municipios que conforman la región de los cinco manantiales en la zona norte de Coahuila. Esta población, que provee de agua a la planta Constellation Brands de Nava, atraviesa actualmente una sequía en la que gran parte de sus 13.000 habitantes enfrentan escasez de líquido. Esto es lo que sale. De acuerdo con autoridades de este municipio entrevistadas por Notimex, en los últimos meses se han secado 7 de los 18 pozos de agua que suministran a sus habitantes. Incluso hay prohibiciones y multas por acciones como regar los patios. Sí, sí, anda personal viendo que no se anda regando lo que es el zacate, los abanicos de agua, que eso no consume mucha agua. En este mes de mayo, el municipio contrató maquinaria de perforación para buscar una nueva fuente que abastezca la necesidad de agua de la población estimada en 100 litros por segundo. Las autoridades de Zaragoza atribuyen el problema a la falta de lluvias desde hace un año y a condiciones obsoletas de su red de agua. Debido a la tubería de asbesto, que tiene demasiadas fugas, que no se ven, están abajo del asfalto, estamos bombeando, tenemos que bombear arriba de 100 litros por segundo. Aquí se bañan los muchachos, aquí brincan y se bañan y ya no hay nada. No obstante, habitantes como Romeo Sánchez creen que la escasez de agua es una repercusión de la planta Constellation Brands, que hace 10 años inició operaciones produciendo hoy 22 millones de botellas de cerveza. Lo indiscutiblemente de que esté la seca afecta bastante la cervecería. Aquí vinieron y, órale, te compro a 3 mil dólares de hectárea y la ambición también lo jodido de uno se vendió y ellos se pusieron a hacer norias. 500 metros debajo de este paisaje desértico existe un ecuífero tan grande del que naturalmente brota el agua en cinco pozos que suministran de un volumen no especificado a la planta cervecera ubicada en el municipio de Nava. Actualmente, con la producción que tiene la cervecera, ¿cuánto es tu consumo de agua? Mira, la capacidad instalada de la compañía cervecera de Coahuila es de 30 millones de hectolitros, que de esos aproximadamente producimos 22 o 23 millones de hectolitros de cerveza al año. Como un dato duro de cuánto agua estamos utilizando, no lo tengo en este momento porque es muy variable dependiendo de la etapa del año donde nos encontremos y la producción que estemos teniendo. Para la elaboración de este reportaje, el vocero de Constellation Brands señaló que dentro de un plan de responsabilidad social para municipios de la región, en los que se otorgan becas y equipos de ambulancias, se prevé atender la falta de agua en Zaragoza, pero descartó que el problema se relacione a la elaboración de cerveza. Nuestra preocupación y ocupación también es el municipio de Zaragoza, estamos conscientes del tema, nos hemos sentado con las autoridades a hablar del tema, estamos conscientes que es un tema de infraestructura que tiene el municipio de Zaragoza en su sistema municipal de aguas y saneamiento, que en su momento sí veremos cómo podemos sumarnos al tema. El problema no es la cantidad disponible de agua, sino es la infraestructura del sistema del municipio para poder llevar agua a los hogares. Por su parte, algunos habitantes estiman en 2.000 litros por segundo la cantidad de agua extraída para la producción cervecera. Al no conocerse un estudio actual que corrobore el origen de la escasez de agua, las opiniones de la población son encontradas. Sí, fue uno de 10 hectáreas, hicieron tres norias en este lote que yo les vendí. Es el caso de Hermilo Sánchez, quien vendió uno de los predios donde se extrae el agua para producir cerveza. Entonces, ¿usted a qué cree que se deba el problema que hay ahorita en la población de falta de agua? Es la sequía, son los manantiales que están a nivel arriba. Son varios veneros que hay abajo, son por decir a lo mejor ríos subterráneos, que aquí no tienen ninguna fluidez para ningún manto acuífero. No lo tienen porque por eso vienen presionadas adentro, por eso el agua sale sólido. En los últimos días se han presentado lluvias fuertes en Zaragoza, por lo que la población espera que pueda recuperarse el nivel de sus pozos. Sin embargo, mientras aún se discute la causa del problema, exigen a sus autoridades una solución definitiva a la grave escasez que han enfrentado no solamente este 2020, sino también en años recientes.